Ahora nos vamos a continuación con Brian Camarano y Clarita que nos tienen una entrevista súper interesante en el siguiente, aclarando el tema con Clara Tavares. Vamos a verlo adelante. Siohar Tsarnaev, coautor confeso de los atentados de la Maratón de Boston de 2013, fue condenado hoy a muerte por el asesinato de tres personas y por haber herido a otras 264 con el único objetivo de causar el mayor daño posible en nombre de la yihad. Este fue el veredicto del jurado formado por siete mujeres y cinco hombres. Y Tsarnaev, de 21 años, recibió esta decisión unánime con la misma apariencia impasible que ha mantenido durante todo el proceso. A las puertas del tribunal, víctimas, familiares y curiosos esperaban el veredicto y se dirigieron a los medios para agradecer el apoyo y el cariño tras esta dura experiencia. A ellos se dirigió la fiscal Carmen Ortiz, quien se reafirmó en que los actos de terrorismo no amedrentan a su país. No hay error alguno. El argumento de la defensa de Tsarnaev es que actuó según las leyes musulmanas y no se sostiene. No se trata de un crimen religioso. No es lo que los musulmanes creen. Es un crimen político que tenía como objetivo intimidar a Estados Unidos. Allí también estaba uno de los héroes populares el fatídico día de los atentados. Carlos Arredondo, un bombero que tras las explosiones no dudó en ayudar a las víctimas, aún ignorando el peligro que corría. Es consciente que la sentencia marca el final de un largo camino en el que no hay razones para alegrarse. Amigos, y esto fue lo que sucedió la semana pasada, cuando muchísima gente pensaba que por la edad de este joven de origen ruso, pues no sería puesto en la línea de pena de muerte. Sin embargo, pues decidieron otra cosa, el jurado recomendó otra cosa y es Brian Camarino, el abogado criminalista, quien hoy nos acompaña y nos va a aclarar un poco qué fue lo que sucedió ese día, cuál es el significado, cuál es el mensaje que se está enviando Estados Unidos hacia el mundo con esta decisión no solamente de culpabilidad, sino de pena de muerte. Brian, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Hace unas semanas tocábamos este tema porque ha sido algo muy delicado. Es la persona más joven puesta en una línea de pena de muerte. ¿Cuál es el mensaje de Estados Unidos, ya no importa la edad, cuál es el mensaje? Es el primer mensaje, que ya no importa la edad de la persona, el acusado, pero también el mensaje más importante es que si vas a cometir un delito como este, te pueden castigar con el último penal, que sería la muerte. Eso es un mensaje muy importante. Tú me decías que, ok, el jurado decidió por pena de muerte, pero que el juez todavía no se ha pronunciado. ¿Qué significado tiene esto? Exacto. Y ya hay apelaciones. Ya hay apelaciones, pero primero el juez tiene que tomar en consideración la decisión del jurado. Y después, él puede cambiar la decisión, él puede decir vida, pero todo mundo está de acuerdo que si el jurado decidieron la penal muerte, el juez va a hacer lo mismo. Entonces, una vez que lo pronuncia, ahí es donde empieza el proceso de la apelación. ¿Qué tiempo puede tardar este proceso de apelación hasta el día que realmente, porque el fuego, la pena de muerte es a la aguja, a la inyección letal. Exacto. ¿Qué tiempo puede pasar hasta que esto de ocurrir, pues pase? Si no es que el muchacho se muere antes, etcétera. Primero, él va a tener el derecho de apelar los errores, las decisiones que tomó el juez durante el juicio. Por ejemplo, él quería cambiar el lugar del juicio a otra ciudad. El juez lo negó, lo dejó ahí en Boston. Entonces, primero, él va a apelar, me imagino, ese punto. Entonces, ese proceso se va a demorar años, tres, cuatro años. Y de ahí, una vez que la última decisión de la cuarta apelación, de ahí puede seguir apelando a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y dependiendo cuánto tiempo se demora, eso puede haber cuatro años encima de eso. So, la verdad es que son de seis a ocho años que puede demorar el proceso de una apelación. Los grupos islámicos terroristas, pues están viendo a este joven como un mártir. Esto no sería, inclusive, hasta contraproducente para los Estados Unidos. Claro, eso es lo que puede pasar. Los grupos ahora mismo están diciendo que él es un mártir. Una vez que lo matan, ahí es donde viene el peligro que los islámicos, los rádicos pueden seguir usando él como una persona, una imagen, y seguir cometiendo actos de terrorismo en el nombre de él. Ese es el peligro. Por el sufrimiento que ha tenido. Exacto. Ahora, otra cosa. La familia de él está aquí. Eso nos está costando dinero a los que pagan taxes. Está como secuestrada porque, inclusive, hay el peligro de que si salen a la calle, pues los puedan asesinar. Exacto. ¿Qué tiempo puede estar esta persona aquí? ¿Hasta las apelaciones o es demasiado tiempo? No, yo creo que eso es demasiado tiempo. Yo creo que vaya el momento que el gobierno le va a decir, van a hacer un análisis y determinar que ya no hay un riesgo a la vida de ellos. Y llega el momento que le van a decir que ya, ya no te podemos seguir protegiendo y lo van a dejar que sea libre, que sea libre. Bueno, están libres, pero están secuestrados. So, no mucho tiempo. Me imagino ya una vez que se termina el juicio y ya una vez que se termine la sentencia, yo creo que ya después lo van a dejar ahí libres, como se dice. ¿Qué costo puede traer esto para, no solamente para Massachusetts, sino para los Estados Unidos? ¿Costo económico y costo político para las personas que están dictando esta sentencia? Los costos económicos, la gente que se paga en taxes, van a pagar por las apelaciones, van a pagar por manteniendo al prisionero, dándole comida, dándole la buena salud, seguro, médico, todo eso, los gastos, los abogados, todo eso viene de los taxes, porque el muchacho no tiene el dinero de pagar su propio abogado. Y cualquier abogado quiere trabajar para él. Yo me imagino que se va a mantener esta abogada tan famosa, que es la que lo está defendiendo, eso ella cobra, eso no es gratis. Exacto, ella lo cobra y el gobierno federal le está pagando los gastos y su propio sueldo. Y no se determina que es un abogado de oficio el que defienda a este muchacho, o sea, que tiene su salario y ya está, esta abogada está cobrando su tarifa completa. Exacto, porque como ella especializa en ese tipo de delitos, el gobierno federal le dieron ese trabajo a ella, pero también le están dando los gastos, el salario de ella. ¿Y qué falló la abogada? No, sabe que no creo que podemos decir que ella falló, ella hizo lo que pudo hacer porque ella había defendido a Lovner, que fue el que le disparó a Gabby Gifford, creo que fue, el otro fue Leuna Bomber, y otro más que tiene ella por ahí entre su círculo de defendidos, que ha logrado que el jurado pues los ponga o cadena perpetua o les dé penas más suaves. Exacto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, aquí lo que pasó es, desde el principio, la estrategia de ella era decirle al jurado que sí, él fue quien cometió el delito, pero lo hizo a la influencia de su hermano mayor, y parece que la mayoría del jurado no dieron mucho valor a esa teoría. Entonces, no creo que ella falló, no tenía muchas opciones, ella utilizó esa defensa, pero al final parece que no le creyeron a ella. No, obviamente que no le creyeron. Bueno, pues Brian, estamos esperando entonces ahora ya finalmente que el juez se pronuncie. Exacto. Y esto ya es definitivo, ¿qué tiempo puede tardar esto? Un mes, dos meses, hasta que el juez tenga ya la decisión y lo tenga escrito, porque cuando hay una decisión de la penal muerte, cuando el juez toma esa decisión, tiene que decirlo escrito y las razones que le está imponiendo esa penal. Él lo van a guardar ahora en un tipo de cárcel y después que el juez dé la decisión definitiva, lo van a pasar a otra cárcel, en Indiana inclusive, pero con un servicio o un trato especial, dice que lo van a poner hasta en una cárcel especial donde lo van a estar vigilando las 24 horas, de manera que él no se suicide. Exacto, para que él mismo no se mata, para darle el gobierno la oportunidad de matarlo a él. Millones de dólares. Millones de dólares. De aquí hasta que esto ocurra. Claro. Bueno, pues Brian, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y bueno, vamos a estar pendientes porque aquí en la Florida vienen algunos casos que están bien interesantes. Señores, nosotros nos vamos a una pausa. Ustedes no se vayan porque al regresar les tenemos una entrevista muy especial con Gabriel Cartaya en los 120 años de la muerte de José Martí. Solo aquí en Buenos Días Latino, no te vayas.